Niño, parcero, mi llave, la buena Todas las chimbitas y todos los parceros Prepárense, porque, como ustedes saben ¿Cómo hizo esto? La guaracha, mijo, la guaracha ¿Sabes qué mono? No le niegues Que chimba Que chimba Que chimba Que chimba Maluma, baby Víctor Cárdenas Maluma, baby Si en el viernes empezamos con el guarón En el parque rematamos con roncito A sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un blondito Si en el viernes empezamos con el guarón En el parque rematamos con roncito A sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un blondito 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 Si en el viernes empezamos con el guarón En el parque rematamos con roncito A sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un blondito Si en el viernes empezamos con el guarón En el parque rematamos con roncito A sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un blondito ¡Suscríbete!